Amables televidentes, estamos en la entrevista estelar, la única entrevista que tiene propuesta. Semana nos acompaña el ingeniero Tobías Crespo, diputado al Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana, Distrito Nacional, y también es miembro del Comité Central. Pero a diferencia de otros momentos que lo hacemos en el segundo, ese olorcito del café me estimuló a yo tomándolo ahora en el primer bloque. Adelante, Jessica, con las tazas de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo. Gracias. Nos la bebemos así en el primer bloque, tempranito, y más calientito. Sabor y calidad. Muchísimas gracias, Jessica. Buen fin de semana. Salud. Salud. Siempre, de hace un tiempo, cuando uno convocaba a Tobías Crespo, era hablar de tránsito, porque realmente él es un gran experto en tránsito, pero también en electrónica, en muchísimas cosas. Es un hombre también que sabe mucho de comunicaciones. Ahora vamos a comenzar a hablar de política. Y de política y de la situación de tu partido, y del tema de la modificación constitucional. ¿Tú eres de los diputados que estás con la modificación o estás en contra? Vamos a comenzar por ahí. Para definir los campos. Mire, nosotros siempre hemos estado con lo que determine la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana y respetuoso del principio de la democracia, que dice que la mayoría decide y la minoría, pues, acata en lo que decida la minoría. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, incluso con este tema de la reelección, no es un tema de principio. El PLD siempre había propugnado por un esquema en el cual se estuvieran dos periodos, ¿verdad? Y luego un cambio. Y nunca más. El presidente Medina defendió eso muchísimo. Sí, incluso que eso fomenta la renovación y el relevo dentro del punto de vista de la alternabilidad. Pero dentro del PLD eso no había sido una discusión en específico. El presidente Danilo Medina todavía no ha hablado de ese tema, no hemos escuchado su expresión. Bueno, él en una entrevista sí dijo que iba en el mes de marzo, iba a hablar sobre ese tema, que incluso en el comité político... Para ti una fuente, una fuente muy... Fidedigna, como dice. Me dijo que él iba a hablar antes del final de marzo. Bueno, en ese sentido, pues, estaría cumpliendo con su promesa. Pero también fuera de esa participación o explicación al país, el tema todavía incluso ni siquiera ha sido discutido en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que nosotros recordamos en el año 2015 fue un tema que se discutió dentro del máximo organismo... Y se llegó a un acuerdo. Exacto, dentro del máximo organismo de dirección, una crisis que duró alrededor de 39 días y que fue, pues, salvada o resuelta, o postergada, diríamos nosotros. Pero, ¿verdad? A través de un acuerdo, a través de un acuerdo de 15 grandes temas que dieron, pues, al traste con la modificación constitucional y la posibilidad de que el presidente se repostulara y finalmente ganáramos las elecciones. ¿Habría que abrincar esos 15 puntos? Bueno, dentro de los 15 puntos, una gran parte de esos temas fueron aprobados. Incluso, recuerde que había un proceso. La misma modificación de la Constitución estableció un candado, ¿verdad?, que fue el artículo vigésimo transitorio, el vigésimo transitorio que definía que el presidente actual no podía participar a esa posición de nuevo en las próximas elecciones ni a la vicepresidencia de la República. Lo recuerdo porque fue el mismo Reinaldo Párez Pérez en su momento. ¿En las redes lo tienen? No, pero también yo lo recuerdo porque fui asambleísta, estuve ahí cuando se modificó la Constitución y fue uno de los temas que al final el presidente del Senado, pues, tomó un turno. En ese aspecto, pues, eso fue lo que ocurrió en el año 2015-16 y todavía de nuevo se está discutiendo este tema. Jimmy Fuentes me dijo que el presidente va a anunciar que sí, que intenta repostularse. ¿Se puede dividir el partido, Tobía? Bueno, dependería de la decisión de los dos grandes líderes. Nosotros lo que apelamos en este momento, que es un momento de confrontación, de crisis, de que esto nos lleve a la división del PLD. Una división del PLD no solamente sacaría el PLD del poder, sino que sería muy difícil de recomponerse. El PLD, aunque ha pasado por algunas crisis en diferentes momentos de la fundación... Pero esta parece que sea la más grande, la más grave. Porque está destinada a parte de la lucha por el poder político, ¿verdad? Entre sus dos grandes líderes que han sido hegemónicos, el expresidente Leónel Fernández, presidente del partido, y el Danilo Medina, presidente actual de la República, es también desde el punto de vista de cerrar un ciclo. Es decir, estamos hablando de una situación así el 20, en el cual es determinante para el liderazgo de ambos. Y sobre todo, entendiendo de que esa lucha por el... Si Danilo Medina logra el 20, en el 24 él va a pirar de nuevo. Claro. Sí. Bueno, en ese aspecto nosotros... Es decir, los jóvenes en el PLD la tienen mal. Precisamente todos esos pirantes que ya no son tan jovencitos. Ya Reinaldo es un tipo de 50 y pico de años. No, Reinaldo tiene, creo que 62 años. Lo que pasa es que aparenta más joven. Ya esa generación se embromó. La fábrica del presidente no generó un presidente amado. Lo que pasa es que desde el punto de vista de esa fábrica, lo lógico y lo prudente debió ser la alternabilidad. Por eso digo que el PLD siempre fue... Tú vas a favor de la alternabilidad, entonces, definitivamente. Siempre, incluso nosotros... Bueno, para que su hermano Juan Manuel Crespo es precandidato. Exacto. Nosotros siempre hemos propiciado por un relevo, porque al final lo grande es el PLD. Es decir, lo que se ha demostrado, que el PLD unificado... Va por encima de la figura. Claro, lo dijo el profesor Juan Bosch. Siempre nosotros debemos privilegiar lo general sobre lo particular y de poner las actitudes, a veces las ambiciones, los conflictos y las asperezas en pro de la unidad del partido. Si eso se da, si hay entendimiento, si hay acuerdo que es lo que debe proceder, pues no habría ningún inconveniente. Porque el acuerdo implica que uno de los dos ceda. Pero ahí está la carta de Carlos Marante Vare pidiéndole a Manuel Crespo que si él cede, la relación se pare. Entonces, la relación es por un tema personal. Bueno, porque en ese sentido, si se establece eso, lo que estaría diciendo Marante es que se da la posibilidad de una alternabilidad, de una renovación o de una tercera vía o de un tercer candidato. Pero nosotros entendemos que lo importante, independientemente de que en los partidos políticos siempre se da ese enfrentamiento, es de que se privilegie el interés. Pero es que eso es lo que ha provocado que partidos prácticamente desaparezcan. Como el PRD. Tenemos historia muy reciente donde esas confrontaciones ha permitido que incluso casi desaparezcan. El mismo PRD ha producido siete partidos, siete partidos, incluyendo el propio PLD. El hacho se apagó hace tiempo. El PLD salió del PRD en el año de 1973, precisamente un 15 de diciembre ya, Don Juan con canas en cabello, con canas, ¿verdad? Decidió echar tienda aparte y fundar el Partido de la Liberación Dominicana y que fue exitoso. Pero sí esas confrontaciones han dado a demostrar que... Tocó 23 años para poder llegar al poder. 23 años, sí. Pero un partido de cuadros formados donde desde el punto de vista del mismo postulado, el profesor Juan Bo decía que la obra más grande de él fue haber fundado el PLD, un partido de cuadros políticos que se iba a hablar mucho en República Dominicana y fue profético porque el año 96 hasta la fecha el PLD ha sido determinante. Tobias, pero... Lo que él no pensó jamás es lo que iba a devenir el partido. ¿Eso es cierto? Creo que no, que nunca pensó que el PLD llegara incluso no solamente a esto, sino que desde precisamente el sexto congreso, profesor Juan Bosch, se han ido desmontado toda una serie de elementos que mantenían que el PLD fuera diferenciador, que diera mística, disciplina, unificación de criterios. Nosotros eliminamos los círculos de estudio, pero a la vez también eliminamos la escuela de formación política. El PLD post-Bosch no ha sido democrático, ha permitido que la estructura del PLD, tanto provincial, municipal, de circuncriciones, de presidentes de intermedio, nos mantengamos por 20 años. Yo soy presidente de intermedio del año 2001, que fue el último... Y eso es que tú eres joven. Ya voy para 20 años, lo que significa que el PLD no ha reestructurado su estructura de dirección y no le ha dado la oportunidad también a gente que acceda a esos puestos, porque creo que con mérito y con trabajo se puede llegar. ¿El mismo comité político? Lo han agrandado. En el caso del comité político ha sido peor ahí porque en las estructuras medias y bajas se ha mantenido en el comité político para darle adquiescencia a la entrada de nuevos... Los postulantes lo que se ha hecho es agrandar, pero hasta el 2001, que era el PLD de Bosch, el comité político se sometía al escrutinio, los miembros del comité central nos sometíamos al escrutinio. Si tú analizas la historia del PLD, cada cuatro años había un congreso y cada cuatro años había que cumplir con ese congreso. Y escuchaba muy bien a Lidio Cadet, que era una historia, ya eso no se escucha, anunciándole al país la famosa limpieza de las elecciones internas de su congreso, anunciando las medidas resolutorias, sus estatutos, y cuando había un congreso elector, los resultados de ese congreso elector. Es verdad que era el viejo PLD, ya nosotros a partir del 2001 nos hemos convertido más que en un partido, que no somos partido per se, sino una maquinaria electoral que se activa en los procesos electorales y produce resultados. A eso ha devenido el PLD. Tobias, ustedes están pensando dentro del PLD, pero vamos a situarnos fuera del PLD, vamos a situarnos en el país, en la sociedad, en la economía, aguanta la economía dominicana, un proceso de reelección, en el cual tú sabes que para lograrlo hay que sacar y repartir dinero, porque por tú sentarte a decir que me voy a reelegir, no vas a conseguir el apoyo. Y lo que se ha visto hasta ahora es que las encuestas apuntan a que más del 70% de la población está en contra de la reelección. Y hay aparentemente un voto duro de diputados y senadores de Leonel, pero el PRM se ha cansado de repetir que ellos no van a votar. Ese es el gran desafío. Como que no cuadra. Ese es el gran desafío y reto que se tiene de cara a este conflicto, que lo que decida el PLD afecta a la sociedad, afecta al país, porque durante los últimos seis elecciones el PLD ha ganado en primera vuelta de manera contundente. Es decir, todavía la sociedad confía en el PLD y la decisión que salga de ahí, no solamente por lo que implicaría a nivel económico una nueva repostulación, una nueva elección, sino los conflictos, las pugnas y las divisiones que pudieran salir de cara a postergar o modificar de nuevo la Constitución. Es decir, hay un tema económico, pero también hay un tema de institucionalidad, de constitucionalidad y de entender que la República Dominicana va a seguir, después del 20, va a seguir habiendo República Dominicana. Pero tu palabra, Isabel Tobías, si por ejemplo el Comité Político decide que haya modificación, el Comité Central, ¿tú acaparías? Nosotros siempre hemos sido, hemos acatado lo que decide el Comité Político, el Comité Central, el que entra a una organización política incluso... Tiene que ir con la corriente. No, no, no por la corriente, es que eso está definido en los estatutos. A veces tiene que dejar la cabeza fuera. Si tú no estás de acuerdo, tienes una opción de renunciar del partido, irte o no participar activamente, pero el que está en política, uno de los principios básicos de la democracia es lo que decida la mayoría. En el caso específico del Comité Político estamos hablando de 35 miembros y hay decisiones que a veces tienen que ser sometidas al Comité Central para avalar esas decisiones del Comité Político. No es que el Comité Político toma las decisiones y es palabra de Dios, hay algunas decisiones, sobre todo de ese tipo, que deben ser avaladas por el Comité Central y hasta por un pleno de dirigentes que implica una mayor cantidad de los 635 miembros. Pero para modificar la Constitución no se llegó al pleno de dirigentes, era Comité Político y Comité Central. No, hubo unas asambleas que se hicieron internas para legitimar en el 2015, para legitimar, incluso estuvo el expresidente, sí, porque incluso se tomaron medidas con los 15 temas del acuerdo, implicó, ingeniero, que había unos temas internos hacia el PLD que debían cumplirse para legitimar eso. Vamos a hacer una breve pausa comercial y en unos minutos volvemos porque este no es el único tema. Hay muchos temas con el diputado Tobías Crespo. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Tobías Crespo, quien es diputado del PLD. Tobías, vamos a salirnos un poquito del tema de la reelección, que podríamos tener 4 o 5 programas hablando sobre eso, pero vamos a entrar a la parte de la nueva ley electoral, la parte de lo que serán las primarias, cómo está organizándose el partido de cara a un proceso tan complejo, con tan poco tiempo, como el que ya resta para las elecciones 2020, donde van a involucrarse elecciones congresionales, elecciones municipales. Tienen que adaptar los estatutos a la nueva ley de primaria, entre otras cosas. ¿Sabes que es una de las grandes preocupaciones que no solamente debe tener el PLD, sino también los demás partidos políticos? Porque además de los plazos que son fatales, que no existían porque no había ley de partidos políticos, nosotros tenemos el elemento de la selección de las candidaturas. Es decir, ¿cuál es el mecanismo que tendrá el PLD, por ejemplo, para los diputados actuales, para los que van a aspirar a alcaldes? Porque tú sabes que esta ley evita el transfugismo, la ley de partidos. Si ya tú te inscribiste en un nivel de elección, no puede echar hacia atrás, o si perdiste, no puede inscribirte en otro nivel de elección. Y sobre todo, cómo preparar el tema de las cantidades que determina, no solamente la cuota de la mujer y la cuota de la juventud, sino que cada nivel de elección tiene un límite de aspirante. Entonces, alguien pudiera alegar que si, por ejemplo, en mi circuncisión son cinco diputados, el máximo serían 15, es decir, 3 por 5, 15 de inscribirse. Imagínense que un 16 quisiera inscribirse. ¿Cuál es el mecanismo interno para evitar que esa persona, que tal vez tenga el derecho de elegir y de ser elegidos también, y de ser elegidos también, tú lo coartas, y que pueda someter tal vez un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Superior Electoral o a otro mecanismo? Ese aspecto es un elemento que los partidos, ese enfrentamiento que se ha dado entre los grandes líderes, como que no ha permitido que hacia lo interno, la parte organizativa, la parte electoral, el PLD siempre, el Comité Político, elige una comisión y un miembro titular del Comité Político para organizar este tipo de actividades, pero como ya es la Junta que va a administrar y va a ser simultánea en el mismo día, entendiendo que el PLD aprobó en la última reunión del Comité Central elecciones con padrón abierto, ¿qué significa eso? La pregunta será, solamente podrán presentarse gente que esté en el padrón del PLD o como el padrón es abierto, puede presentarse un candidato que no sea del PLD, porque nosotros dijimos que para mayor democracia, mayor legitimidad, debíamos abrir el padrón hacia la ciudadanía, y que la ciudadanía decida sobre la calidad y los líderes, los candidatos que puedan aglutinar mayor nivel de simpatía. Son muchos temas, que no es solamente los plazos que deben los partidos políticos estar abocados a resolver antes del día 6 de julio. Este tema, por ejemplo, de la cuota, que antes eso se dejaba para más adelante, cuando tú ya tú establecías la... Pero ahora la cuota hay que definirla, inclusive con los cargos. Un mes antes, un mes antes de... Es decir, tú tienes que decir, yo aparto el senador tal, el diputado tal, el regidor tal. No con sus nombres, pero por lo menos decir... Las posiciones. Las posiciones. Las posiciones que son reservadas. Esta ley de partidos políticos le da un plazo a los partidos. Que es un mes antes, es decir, estamos hablando que un mes antes del día 7 de julio, que es donde arranca la campaña interna, ya los partidos debieron notificar a la Junta Central Electoral la reserva de las cuotas. Tú sabes que los partidos tienen un 20%, porque hay varias cuotas. Está el 20% que es de la cúpula, para las alianzas, para gente prestante, que ellos entiendan que en un momento dado, en una demarcación geográfica, le pueden sumar votos. Pero también está la cuota del 40 al 60% de la equidad de género entre hombres y mujeres, que hay que cumplir con ella. No hay que reservar la per se, pero cuando vayan a presentar la candidatura, no debe violar esa cuota. La candidatura a la primaria. A la primaria. Pero ahí también cae. Y la juventud. ¿Por qué yo no puedo? Y la juventud, que también se aprobó un 10% para el tema de la juventud, aunque creo que en el tema de la juventud, es nacional. Es nacional, no a nivel local. En la juventud, la Junta dijo que es local. Aunque la ley de régimen electoral decía que era nacional. Parece que la Junta dijo que era la ley. Sí, porque hay un tema. Las mujeres tienen más tiempo reclamando esa cuota, un derecho que yo, dice que le asisten las mujeres desde el punto de vista de igualdad de género, de equidad de género, de paridad de género, que entienden que debe ser mitad a mitad. Esta ley puso 40 a 60, que nunca ninguno de los géneros debe estar ni por encima ni por debajo. Y en el caso de la juventud, pues es reciente ese 10% de participación en la boleta. ¿Qué tú opinas del voto automático? ¿Usted confía en el voto automático? Yo soy un hombre creyente de la tecnología. Usted al inicio decía, tenemos 30 años trabajando en telecomunicación, en las TIF. Creemos que la tecnología ayuda a resolver los problemas, y sobre todo problemas tan complicados, de un voto preferencial, donde los regidores son preferenciales, los diputados son preferenciales. Hay una discusión de si el senador le ha arrastrado o no. Últimamente se ha estado discutiendo allí en la Cámara, con posiciones. Pero ya va. Hay arrastre. Y entonces el uso de la tecnología lleva a evitar muchos inconvenientes, porque hay que meterse el día de unas elecciones para saber no solamente antes del día de, sino durante y después, lo que pasa en los partidos políticos. Hay urnas y conteos que todavía a las 3 de la madrugada y a las 4 de la madrugada están contando los votos, porque es un voto manual. Sin embargo, cuando se tiene la tecnología, se agiliza, pero también se eliminan los votos nulos, los votos observados. Que el diputado que no tiene a su gente ahí le puede quitar votos. Lo que yo siente, ah, bueno, la ley también le da a los diputados delegados, que antes no le daba, por las mesas, o por lo menos la ley electoral. Pero también estamos hablando de que el tema de la tecnología, y aquí yo sí quiero hacer una recomendación a la Junta Central Electoral por la experiencia que hemos tenido en procesos de implantación de tecnología, que la parte de capacitación, educación y orientación de los delegados, de los suplentes, de los partidos políticos, de los funcionarios de mesa, que la planifique y la ejecute con tiempo. Nosotros sufrimos aquella elección del 2016 que todavía a las dos semanas nosotros no teníamos en nuestro poder las famosas actas C1. A mí en el caso particular me faltaron 121 actas de 356 mesas. Nada más pude digital con éxito 300 y pico. Pero en la anterior, que era manual, que no había escáner, yo a las 10 de la noche ya yo tenía todas mis actas. Increíble. Es decir que desde el punto de vista de la capacitación, cualquier implementación de tecnología, por más robusta que sea, por más avanzada, por más moderna, si no toma en cuenta el usuario final, a quienes van a usar la tecnología, se puede caer, independientemente de que haya luz, de que haya vacuos y redundancia. ¿Cómo no es el software? Bueno, nosotros lo vimos. ¿Qué dique de diseño dominicano? Bueno, nosotros lo vimos, lo vimos precisamente esta semana, nosotros tuvimos en el Congreso, en un simulacro, los senadores y diputados, tuvimos votando en esa aplicación desarrollada por la Junta Central Electoral y con unos equipos que son estandarizados, que no hay que estar pidiéndolos a empresas propietarias, sino que están en el mercado. y nosotros entendemos que la tecnología ayuda. Es una computadora. La tecnología te permite reducir el tiempo, automatizar, son cuatro módulos. Ellos alegan que no hay posibilidad de hackeo porque no va a estar en línea el equipo, pero se supone que para transmitir el dato tiene que estar en línea. No, la Junta, desde el año 90, 90, que precisamente hubo una denuncia de fraude del PLD con los famosos FAC, aquello, que hubo una denuncia, luego en el 94 con Peña Gómez que tenía una red abierta, desde ese momento para acá la Junta ha estado diseñando, ingeniero, una red cerrada, una red privada, que no se conecta a internet, que son con facilidades dedicadas, incluso no de doble comunicación, sino de una sola vía. Y en ese aspecto se puede permitir una red privada sin que entre conexión a internet. Ahora, las posibilidades de que pueda haber hackeo, sabotaje, intrusos, se reducen, pero siempre va a haber la posibilidad de que la tecnología pueda fallar. Es decir, la tecnología puede fallar, incluso se habla mucho de la ley de Murphy, que cuando más se necesite en ese momento pudiera fallar la tecnología. ¿La suerte? ¿La van a probar en la primaria? No solamente probar en la primaria, sino que en caso de, se tenga un plan de contingencia, un plan B, un plan C, si hay que hacer algún conteo o trabajo manual, pero que se establezca, porque puede haber comunidades muy remotas, donde los equipos pueden llegar descargados, las baterías no pueden tener la independencia de tiempo que explicó la Junta Central Electoral. Hay que tener un técnico y un experto ahí en cada centro de votación. Son 7 mil centros. Pero nosotros apostamos la tecnología, creemos que el uso de las tecnologías... Y hay 7 mil expertos de la Junta. Incluso, yo voy más allá, es una votación automatizada, no es un voto electrónico, es decir, porque el voto electrónico ya es un paso adicional y lo que vimos en el 2016 tampoco fue un voto electrónico, fue unos escáneres, un registro de concurrente donde se ponía la huella dactilar, pero tú no votabas con tu huella dactilar, es decir, tú no registrabas el voto con respecto a la selección. Ahora es lo que se ahorra la boleta, no hay boleta. Exacto, no hay boleta, hay un presión de un voucher de cada uno de los mecanismos de selección, pero nosotros deberíamos ir a esta fase intermedia para después tal vez en el 2024 ir al voto electrónico que sí ya le da más legitimidad porque hay una autenticación con respecto al votante. El voucher se deposita en la una. Se deposita en la una. Sí, porque el tipo no se lo puede llevar para afuera. Nunca, porque hay un tema contencioso de que cualquier impugnación debe coincidir lo que está en la urna, cada impresión con lo que está en el equipo a nivel del software y de la computadora. Es decir, que puede ser que algún delegado diga, no, espérate, vamos a contar manualmente porque yo no estoy de acuerdo con el resultado. Puede ser que se dé, pero no solamente eso, puede ser que alguien indique que en esa mesa ganó, pudiera decidir que por un error de cualquier tipo se diga que no ganó y ese candidato tiene derecho a ir al tribunal superior electoral e impugnar esa mesa o ese recinto o las mesas. superior electoral quería el tribunal superior electoral en cada provincia porque no le llegue esa lluvia de... Sí, ellos decían que eran por, por, diríamos, juntas, por juntas municipales pero ya ahora se fueron a un nivel de las 32 provincias que les permite a ellos tener los funcionarios del tribunal superior electoral para cualquier apelación resolverse en ese nivel y que no tenga que sobrecargar aquí en el centro al tribunal, a la sede. Sí, sí, pero funciona eso va a ser mucho más rápido y mucho más seguro que como se estuvo haciendo anteriormente, o sea que realmente... Yo ahí creo en lo que dice el presidente del tribunal superior electoral, sí, por lo menos no puede ser a nivel municipal que se lleve a nivel provincial porque las impugnaciones a ese nivel de candidatura se pueden resolver en el mismo municipio, en la misma provincia, ya la presidencial se puede traer hacia acá, pero hay niveles de elección que se pueden resolver localmente. Vamos momentáneamente a salirnos de ese tema porque tú sometiste un proyecto de ley para disminuir las multas de la ley de tránsito, ¿por qué? Porque la impresión de la gente es que la multa tiene que ser fuerte para que la gente cumpla la ley. Usted sabe que las multas de la ley 6.317 establecían salarios mínimos en tres rangos, de 1 a 3 si eran 9, de 1 a 5 si eran menos graves y de 1 a 7 si eran graves. Pero ¿de cuál salario mínimo? del sector público centralizado del gobierno, los 5.117 con 50 que a partir de abril van a ser 10. ¿Qué pasa? que la Procuraduría General de la República ni el Intran todavía han aprobado el reglamento del régimen sancionador, lo que implica que todavía se están cobrando las multas de 1.000 pesos que es una quinta parte del salario mínimo según la ley 12-07 y una tercera parte para graves que representan 1.667 pesos que son las graves. En este caso en particular entendiendo que un aumento del salario mínimo a 10.000 pesos puede llevar a poner multas de montos de 10.000 que sería la mínima impagable para muchos ciudadanos hasta 70.000 pesos que son los 7 salarios mínimos. Ese tiene que ir para eso. Entonces en ese aspecto ¿Cuánta gente puede pagar 70.000 pesos? En ese aspecto ¿qué nosotros hicimos? Sometimos un proyecto de ley y entendiendo también ingeniero que un estudio de la Tesorería de la Seguridad Social que lo pusimos en los considerantes esto no lo dice Tobías Crespo sino el propio Estado indica que al 2010 el 57.6% de los asalariados ganaban menos de 10.000 pesos 8.8% ganaba menos de 20.000 pesos y solamente 3.2% ganaba menos de 30.000 Quiere indicar esto que los salarios en la República Dominicana son muy deprimidos y en ese aspecto llevarlo a 10.000 pudiera llevar a ser impagable pero yo creo más en el cobro eficiente y ágil de la multa más que poner multas elevadas que sean incobrables por eso para ajustar a los ingresos mínimos per cápita del dominicano reducir donde quiera en la ley 63.17 hay alrededor de 90 y pico de artículos que establecen violaciones y sanciones y en ese aspecto lo que dice el proyecto de ley es reducir en todo el régimen sancionador un 75% me explico la multa más baja que iba a ser de 10.000 pesos con el aumento va a empezar en enero en 2.500 que sería la más leve la más baja de las leves y la más alta de las graves que serían 7 salarios mínimos el monto más alto serían 17.500 a diferencia de los 70.000 que serían con el aumento eso es ya manejar borracho una cosa así carreras de auto en las vías públicas las agravantes que establece la ley va a manejar bajo los efectos del alcohol de la droga pero que hayan muertos y heridos con lesiones permanentes dependiendo del nivel porque no todas las infracciones tienen el mismo nivel de peligrosidad ni de gravedad entonces por eso es que nosotros con los códigos pusimos tres tipos de clasificaciones de 1 a 3 salario mínimo las leves de 1 a 5 la menos grave y de 1 a 7 la grave el problema no es la multa el problema es como los amé ponen las multas en muchos casos una persona o dos personas hacen lo mismo y a este si le puse al otro no le puse o te soborné o sea es que tampoco hay un criterio y ahí es que está el problema esos son los elementos que nosotros entendemos que con la nueva ley la nueva DGC los nuevos agentes el nuevo protocolo y la capacitación de esos agentes porque los agentes de la DGC no es una policía represiva sino preventiva y en ese aspecto deben ser capacitados y educados para poner las multas cuando se hayan violado y a todos ¿cuándo veremos los beneficios de la ley? porque hasta ahora uno sigue viendo los mismos no hay más tapones no horrible bueno nosotros esperamos que se aplique la ley de manera como lo aprobó el Congreso Nacional las expectativas nuestras y del país eran muy amplias en esa ley todavía seguimos esperando su cumplimiento de manera acabada uno vio la resolución de que no podían ir a la izquierda los vehículos pesados los vehículos pesados siguen yendo pero eso no había que dar una resolución la ley lo establece la ley establecía por donde deben circular los vehículos pesados no había que dar porque incluso el tema de los vehículos pesados siempre ha estado en la ley 241 y en esta ley también por la derecha porque al final y en definitiva el INTRAN el Consejo Directivo tiene capacidad de reglamento la parte resolutoria generalmente la gente lo ve como algo temporal y no de cumplimiento porque el reglamento complementa la ley qué pena no tener más tiempo porque bueno tratamos el tema político y también para no olvidarnos de que tú fuiste el autor de la ley de tránsito también tratamos de la ley de tránsito todavía cremos muchísimas gracias gracias ingeniero gracias por invitarme amables televidentes continuamos con propuestas semanales